¡Ay, qué día tan precioso, este día de tu vida! Todo tengo de alegría, en esta fe ya nada más. Un pacífico sabido, esta niña me acompaña, te saluda y desea, un mundo de felicidad. No olvidar te deseo, que tu recursos de vida, todo lleno de alegría, en esta fe ya nada más. Y que desde aquí el pasado, brille su luz para ti, para ti, que morió por que pase, un cumpleaños de vida. A ver, todos. Un verano, un feliz, que nos vamos a vivir. Un verano, un feliz, que nos vamos a vivir. ¡Que viva la Virgen del Valle! ¡Que viva la Virgen del Valle! 2017, 106 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle. Aquí, tus hijos ante ti, Virgen bonita. ¡Que viva la Virgen del Valle! ¡Que viva la Virgen del Valle! ¡Que viva la Virgen del Valle! ¡Amén! ¡Que viva la Virgen del Valle! 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 ¡Que viva la Virgen del Valle!